Bueno, el tiempo pasa rápido, lo sé, y ya quienes tienen negocios que tienen que ver con la temporada alta de verano, ya están presentando sus propuestas, y ya recibí la propuesta en relación a Pinamar en la carpa para enero, pero quiero hablar directamente con quien es dueña de este balneario allí en Pinamar, Laura Bioti. ¿Cómo te va, Laura? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muy bien, Laura, muy bien. Digo, debe ser muy difícil llevar todo el año y trabajar de diciembre a marzo, ¿no? Por lo menos en cuanto a este negocio. Y la verdad que sí, más con los costos de hoy en día. Hace años que ya, por lo menos los familiares que somos netamente familiares, es muy difícil que vos puedas vivir el resto de lo que queda del año trabajando un mes y medio en realidad, ¿no? Porque la temporada a partir del 15 de febrero prácticamente en la costa argentina no... Sí, 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 sí. Y ustedes pagan Canon todo el año, ¿no? O sea, ¿se paga todo el año o no? Canon anual. Anual. El del año pasado, que hay muchos que todavía no lo pagamos, hay más o menos un 30% de balnearios que no lo pudo cubrir. Estás en casi el millón de pesos. ¿Un millón de pesos anual? Sí, sí. Entre el Canon y las tasas municipales más las sobretasas municipales que cobran. Eso es el año pasado. Supongamos, creemos que este año va a estar alrededor del millón doscientos, millón trescientos. Con un balneario promedio de ciento cincuenta carpas. Los que tienen entre ochenta y ciento veinte carpas van a pagar un millón. O sea que vos en un mes y medio tenés que primero cubrir ese millón doscientos mil pesos y a partir de allí el resto de los gastos o de los costos y después te queda la ganancia. Que no queda. Que no queda. Te tengo que decir la verdad, Eduardo. No, porque como todo el mundo sabe, en Pinamar se renovaron todos los balnearios y de cuarenta y dos o cuarenta y tres balnearios que se renovaron, más o menos entre veintidós y veinticinco acudimos a créditos. Que en este caso fueron a través del Consejo Federal de Inversiones. Sí. Y estos créditos hay que pagarlos. Ah, sí, claro. Entonces son los cinco años que le quedan. ¿Y cómo fue la temporada anterior que te da piso para la siguiente? No, no fue buena. No fue buena. Nosotros pedimos a través de la asociación de playa por segundo año consecutivo que nos den planes de pago para poder pagar los cánones de playa porque no se puede. Obviamente el municipio el año pasado accedió, este todavía no sabemos, con una tasa de interés que es más o menos el dos y medio mensual, la tasa de interés que cobra. Pero bueno, la verdad se hace muy difícil. Es que el dos y medio mensual de un millón de pesos, bueno. Ah, es bastante. Es plata, es plata. ¿Y los precios cómo hacés para sacar costos, para decir, bueno, te ofrezco la carpa para el próximo verano? Mirá, la realidad es que nosotros siempre, y la mayoría de los bañeros, entre verano y verano vos calculás un aumento entre un veinte y un veinticinco por ciento. Obviamente que todos sabemos que la inflación va a estar en un treinta, en un cuarenta. Sí, con suerte, sí. Con suerte, pero el resto ya sabemos que es a pérdida. O sea, yo no le puedo trasladar todo eso al cliente porque realmente no va a venir. ¿Y cuál es el valor de una carpa que ofrecen hoy ustedes a septiembre para el próximo enero? En enero tenés entre veinticuatro y veintiséis, al mes de enero, una carpa. Una carpa. Y una sombrilla entre diez y doce. Y doce. Y la gente, parece que va a ser una buena temporada porque con el tipo de cambio alto, quien viajaba aparentemente se va a quedar en Argentina, ¿no? Y eso lo va a favorecer. Sí, la verdad tengo que decir, o sea, más allá de la situación, que no es la que uno quiere porque sufrimos todos, esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos que venga así. El año pasado el promedio de ocupación estuvo entre un setenta y un setenta y cinco por ciento en general. O sea, no es bueno. ¿Y ya para esta época vos tenías reservas o no? Nosotros empezamos como nunca en mayo. ¿A recibir, ah sí, a tener reservas? Sí, sí, en mayo. No, no, no. No, reservas, digo, reservas para el próximo año. Claro, en mayo nosotros largamos una campaña ya para que los clientes que habían estado quieran... Para asegurarte, claro, decir, bueno, por lo menos tengo cubierto un porcentaje, ¿no? Sí, por lo menos, sí. Y aparte porque uno, lamentablemente, tiene un montón de cosas que seguir pasando, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, o sea que Carpa, enero, Pinamar, 26.000 pesos. Más o menos. Más o menos 26.000 pesos. Laura, mucha suerte. Gracias. No, muchas gracias. Gracias, eh, 26.000 pesos, eh, este, el mes de, este, hablamos de Carpa. Sombrilla dijo 11, 12, ¿no? 11, 12.000 pesos el mes de enero. Y un millón, un millón doscientos mil de Canon anual. Este, tenés que cubrir, eh, el Canon, este, los sueldos, ahí tenés Carpero, Guardavida, ¿vale? Uno lo ve, que digo, qué buen negocio tener un balneario. No sé si está en buen negocio, por lo que contaba la señora, parece que no. Ya volvemos.